Hola ¿Acaso mi voz te resulta conocida? Quise hacer esto aunque haría lo que me pidas Ponle atención a mis palabras Cada una de ellas me salen del alma A todos esos momentos oscuros En los que olvides que mi amor es puro Para que me perdones si te he fallado Si de decirte buenos días me he olvidado Sé que yo no soy perfecta Pero por ti vale intentarlo Cuando te sientas triste y quieras cegarlo todo Escucha estas palabras No olvides mis te amo Sabes Tengo la intención de darte mi vida Regalarte sonrisas, volverlas infinitas Con el amor que le falta al mundo Recorrerlo todito que se vuelva tuyo A todos esos momentos oscuros En los que olvides que mi amor es puro Para que me perdones si te he fallado Si de decirte buenos días me he olvidado Si de decirte buenos días me he olvidado Sé que yo no soy perfecta Pero por ti vale intentarlo Cuando te sientas triste y quieras cegarlo todo Escucha estas palabras No olvides mis te amo No olvides mis te amo No olvides mis te amo No olvides mis te amo